Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Exactamente, y a las 9.42 damos la bienvenida al arquitecto Elías Catán Cherem, él es fundador del Taller 13. Él nos vino a hablar de un proyecto que quiere regenerar los ríos de la Ciudad de México, que le platicamos un momento que nos parece increíble, y nos va a explicar también qué es la arquitectura regenerativa. Bienvenido, Elías, ¿cómo estás? Es un gusto estar con ustedes. ¿Cuánta cosa? Oye, ¿por dónde empezamos? Pues no sé. Suena fantástico, pero ¿es de veras esto de los ríos? No solo es de veras, es necesario. Y a mí cuando me hacen esa pregunta me gusta tomar la perspectiva, ¿cuánto creen que llevaban los ríos sanos antes de que estén sucios? Claro. O desaparecieran Elías de Plano. Entonces, realmente el tiempo que llevan mal es muy corto y irreversible en un corto plazo. Comparado con lo que estaban antes, ¿no? ¿Cómo planean hacer eso aquí en la ciudad? Por ejemplo, danos un ejemplo de uno de ellos y cómo lo van a hacer. Pues nosotros planteamos el río La Piedad como estratégico porque está al centro de la ciudad. Representa toda una serie de dinámicas a nivel ciudad. Llevar a cabo una regeneración de un río es complejo y toma tiempo. Eso es lo primero que debemos de entender. Pero, ¿cómo se logra? Es como una ciudadanía involucrada. En sí, las estrategias son sencillas. Es tratar el agua localmente mediante humedales construidos, que es nuestro ecosistema nativo. Es poner redes de transporte público masivo para poder poner todo el serie de la movilidad. La movilidad y el agua aquí va muy de la mano y siempre lo ha ido. Entonces, necesitamos reconfigurar para que nuestra movilidad vaya por lugares sanos y no por drenajes. O sea, estamos hablando que son problemas de salud, problemas de alimentación, problemas de agua. Estamos contaminando otras cuencas con nuestra, perdón, diarrea permanente. Con el agua, sí, con el agua que llega ahí. La Ciudad de México tiene una diarrea permanente. ¿Qué le pasa a un cuerpo, organismo, cuando tiene una diarrea permanente? Se deshidrata. Te mueres. Sí, permanente es muerte. Eso es lo que tiene la ciudadana. Te ves muy bien el primer día, pero luego ya te descompensas. Es bueno para bajar de peso. No, te ves muy plano el primer día, pero luego ya. Y básicamente hay que trabajar en la parte alta, en las montañas. Estamos ahí con algunos proyectos, impulsándolos desde hace año y medio. Y tenemos algunas estrategias en la parte baja de la cuenca. Esperemos que la administración de Mancera... Sí, pero ¿qué pasa con la infraestructura que ya está en la ciudad? Porque ha sido muy invasiva, ha sido muy contaminante. ¿No van a permitir empresas, casas, que limites su existencia o que los limites? No, no se trata de limitar. Entonces, ¿cómo vas a modificar o qué haces de transformar? Es cambiar algo por algo mejor. Es algo que planteaba Sergio Fajardo en Colombia. Tú no puedes quitar algo y no dar algo mejor a cambio. Un sistema integrado de movilidad, río parques que crucen la ciudad, no solo por la piedad, sino por el río Consulado, el río Churubus, donde estamos. Pero les llamamos ríos. Realmente son arroyos los que vienen de la montaña. Son pequeñitos arroyos. Les llamamos ríos. Eso no quita que puede reconfigurarse el agua, la ciudad, para tener una buena relación con el agua. Es fundamental esto. Yo me quisiera enfocar, por ejemplo, al viaducto. Creo que todos conocemos el viaducto... Bueno, se llama Miguel Alemán, ¿no? Miguel Alemán, sí. Era río de la Piedad, ahora se llama Miguel Alemán. En otra parte se llama... Sí. Río de la Piedad. 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 Y luego Río de la Piedad. Y luego Miguel Alemán. El viaducto Miguel Alemán. Miguel Alemán realmente fue quien empezó a entubar, a hacer presas. Hay presas Miguel Alemán por todo el país. Es por eso que hay un camellón muy ancho en el viaducto, que es esa tubería. Es buena manera. ¿Qué planeas hacer con esas? Quitarlas y poner un río parque de 13 kilómetros de humedales. Son ecosistemas que tratan agua. Es el mejor ecosistema para tratar agua, es nuestro ecosistema nativo, el humedal, el pantano. Oye, veía las imágenes de tu proyecto y entonces quedaría el viaducto. Ya saben que ahorita, porque no me parece la peor realidad de México, que vamos todos aparte así, no caben los tres carreros. Era de dos y lo hicieron tres. Sí, entonces respiras tantito, te mueves o tus espejos están tantito para allá, te llevas al de al lado. Y luego las señoras con sus camionetas, no, 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 no. Si no cabemos, no cabemos. Luego las coladeras siempre como sumidas, entonces un carril te tienes que darle mal de acá y entonces es una cosa terrible. Y no hay transporte público. Y no hay transporte público que pase por ahí. Entonces lo que propones sería quitar un carril que no. Afortunadamente y no, tú mueves a mucha más gente por Metrobús y ese es... Ah, estás hablando de una cosa como Metrobús, pero bueno, yo hablo por ejemplo de transporte público. Como microbuses y eso es que lo que ayuden a llevar mucha gente te perjudica con el tráfico de los demás autos. Lo que ayude a llevar, esa es una idea un poco errónea, ves. El río que regeneraron en Seúl, quitaron un viaducto y un segundo piso por encima. Los coreanos midieron perfectamente bien todo esto, lo saben hacer, ¿no? 70% del tráfico que iba por esas dos vialidades desapareció. Vemos el tráfico como agua, que le tienes que dar más espacio para que se estabilice. Sí, la verdad es mi perspectiva como ciudadano. El tráfico es un gas, le proporcionas espacio y se expande y lo ocupa. Si tú debes de constringir el tráfico, las vialidades que hicieron, la super vía, autopista urbana, esas son cosas que incentivan el uso del auto. Lo ideal sería menos autos, menos puentes. Más autos, más opciones, mejor transporte público. Es peatón, bici, transporte público y corredor biológico. ¿Corredor biológico en qué entonces nos apoya? ¿En el tráfico? El corredor biológico te apoya en la vida. Sí, te apoya en la vida, estoy de acuerdo. La Ciudad de México tiene índices muy por debajo de lo recomendado en área verde por habitante. Estamos alrededor de los... Ah, no, nada más basta volarlo por avión y te das cuenta que hay más cosas grises que veras. Es normal que te digan que el sur del DF es área de conservación. No está integrado a la ciudad. Y eso es lo que tenemos que lograr. De acuerdo. Que la vida esté integrada a la ciudad. Decías que el viaducto atraviesa casi toda la ciudad, o gran parte. Entonces, lo que pretenden al final es que quedas de cuenta como el río en medio, dos carriles acá, dos carriles de regreso. Y por este lado, el metrobús de cada lado. Y entonces, además de que vas a transportar público por ahí, transporte público, árboles, naturaleza. Sí, sí, va a haber mucho más bonito. La gente puede caminar por ahí, como un paseo arbolado. Es un río parque. Es un río parque. En nuestra página tenemos videos, información, presentaciones. ¿Cuál es la página? Taller 13.com. Ahí está, mira. Ahí está una imagen de más o menos cómo quedaría. No, está increíble. Y eso puede ser el churubusco, eso puede ser el consulado. Y eso es lo que implica. Porque si tú estás generando más demanda para autos, contaminas el aire. Ya te entendí. El aire contaminado se va a los bosques. Nuestros bosques están muriendo. Lo que les llamábamos bosques de agua, vamos a decirte los leones a la Jusco y les enseño bosques murienses. No, el mismo Chapultepec, ya está todo gris. Entonces, eso acidifica los suelos. El bosque, como lo conocemos ya en la ciudad, sería a través de un río. Y eso, como está entubado y con drenaje. No le llega nada. Es un circulito virtuoso que nos estamos realmente nada más haciendo daño a nosotros mismos. Ok. Del baño a la ensalada. Esa es la dinámica en la que estamos. Del baño. Entramos al baño, le jalamos, se va a un río, llega a irrigar el Valle del Mezquital. Y regresa nosotros al plato. Tu salsa. O sea, comemos cosas que son irrigadas con nuestro propio drenaje. No tratado. Ay, ay, ay. El 77% de las plantas de tratamiento del país están apagadas. O sea, la crisis es realmente peligrosa. Hemos estado trabajando, mira, en Chiapas, en Puebla. Ahorita digo, la Ciudad de México es últimamente donde lo hemos tomado de un rol activista. El proyecto más grande. Y últimamente también creemos que es lo que podría detonar una serie de dinámicas positivas en el resto del país. Elías, ¿quién financia este tipo de proyectos? El río La Piedad se ha planteado y ha nacido de una serie de talleres que hemos hecho. Te digo, hemos trabajado en otros lugares y dependemos siempre de alguien, de algún gobierno, de algún desarrollador o lo que sea. ¿Qué tal las empresas privadas? Y aquí lo reconfiguramos. Aquí dijimos, vamos a primero aprender qué es el ecosistema, juntar un grupo de académicos, profesionistas. Realmente, estos talleres, participó ICA en su momento, participó Comursa, participó CEDUBI. Llevamos ya cinco de estos talleres. Y de ahí nace la piedad. Nosotros lo hemos tomado como rol personal dentro de la oficina porque consideramos importante pelear por lo que creemos. Y queremos generar un movimiento de cuidarrios. Y eso es lo importante. De ahí salen los tics. No hay otra manera de generar. Si los niños crecen viendo esas imágenes, ya van inclusive no solo a conservarlas, sino también van a empezar a crear nuevos espacios como ese. Eso estaría padre. Espacios públicos. Mira. Te iba a preguntar si estábamos listos, pero ya no es si estamos listos o no, es que ya se necesita. ¿Qué es el huevo o la gallina? No sabemos. Esto es una pregunta lineal. Las realidades que son simultáneas. ¿Generas la cultura o haces el proyecto? Mejor los dos. Lo haces al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Sí, al crearlo generas la cultura. Oye, que además estaba viendo lo de tu proyecto y cuando ves estas imágenes, lo primero que piensas es que va a ser muy costoso, pero lo comparaban con... Puede costar a lo mejor lo mismo que hacer un segundo piso en un tramo, ¿no? Menos, yo diría, ¿no? Es más, mira, con lo que costó la autopista urbana y la superviaria, harías dos viaductos. Si tú agarras y haces túnel emisor oriente, a Totonilco, las autopistas, la estela de luz, todo esto estás hablando de arriba de 100 mil millones de pesos. Bueno, la estela de luz nomás. Lo que pasa es que las decisiones gubernamentales están canalizadas a infraestructura gris. La infraestructura gris es más cara, es más redituable para los corruptos y para las empresas. Sí. Nueva York nos comprueba esto. Nueva York invirtió mil millones de dólares en sus bosques en lugar de 9 mil millones de dólares en su planta de tratamiento. ¿Por qué creen que la pizza y el bagel de Nueva York es tan famoso? No es una receta mágica. Es la calidad de su agua. Claro. Y esto, digo, no me lo estoy sacando de la manga. Hay franquicias de pizzas y bagels de Nueva York que salen de Nueva York y dicen, ¿cómo le hago para tener mi pizza igual? No sabe igual. Es como los tacos en Estados Unidos, tampoco saben igual. Pero eso tiene que ver con el agua. Porque no tienen ese saborcito de la ciudad de México. Porque no tienen esa agüita contaminada que nosotros sí. Esa es la idea. Esa agüita. El elemento diarreico. Exacto. El elemento diarreico. No lo tienen y entonces no sale. Eso es. Pues sí, Elias, pero fíjate que, ¿por dónde se empezaría? ¿Cómo puede ayudar la ciudadanía o qué sería bueno? En hacer, en tomar conciencia. En pensar que cada que le jalamos al baño se va a un río y llega al Golfo de México. Pero esa conciencia, ¿de qué nos sirve? ¿Qué podemos hacer? ¿De qué nos sirve? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Como ciudadanos. Para apoyar proyectos como el Pagullo en Facebook. Pueden participar en los picnics que estamos haciendo. Este año estamos reconfigurando y va a haber algo al final de año. Un picnic, un concierto por ahí. Va a estar muy divertido. Lo seguimos planeando. Esto realmente es un esfuerzo que hacemos no solo en un sentido público, sino que seguimos en un sentido de cabildeo privado. Entonces, si alguien conoce a alguien. Empresas privadas, atención. Necesitamos fondos para seguir haciendo esto. A ver, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Yo creo que ya lo pensaste porque has pensado en todo esto, en concepto integral. En otros países, ya no voy a decir cuáles, ahí de repente toman un camellón y una empresa privada se encarga de cuidarlo, mantenerlo, irrigarlo, cortarlo y todo. Y le ponen un pequeño letrerito que dice, este espacio es cuidado por, y lee el nombre de la empresa. De repente una cosa así. Mira. Por segmentos. A ti te toca un kilómetro, a ti te toca otro kilómetro. Eso puede funcionar por segmentos seguros, pero lo que necesitamos aquí es generar un movimiento. Y eso es lo que, como ejemplo en Estados Unidos, tienen el River Keeper Movement. Cada persona se adueña de un río. ¿Qué podemos hacer? Aduéñate de tu río. Ve, conócelo, límpialo, haz campañas de limpia, haz campañas de reforestación. Encantados de apoyar nosotros en como podamos. Realmente cada quien tiene que adoptar su río. Mi río más cercano es el río La Piedad. Sería maravilloso y que el gobierno capitalino apoye y haya un incentivo en impuestos para las empresas que quieran. Esa es una de nuestras propuestas. Una política pública de pagos por servicios ambientales por el cuidado de los bosques. Ya está, pero ya está, pero que lo hagan. Hay varias cosas. Tú tendrías que ser cabildero, no estar aquí sentado, ¿no? Súmate al equipo. Sí, ya está. Nos reunimos cada mes. Órale. Me encanta la idea. Por lo general es con escales para alivianar el grupo de ayuda del agua. Para aflojar el cuerpo. Y otra cosa increíble que hemos logrado es trabajar con otros proyectos. Proyectos emergentes del agua, llamamos. Cumeca. Cuenca de México, Conferencia del Agua. Vamos a lanzar otra serie de talleres también a fin de año. Queremos más proyectos que vayan apoyando este estilo de ver la ciudad y de repensar la ciudad. Y nos hemos unido con gente de Texcoco, del Magdalena, de Elena Burns y el Sentry de Jicotlágua, que estamos apoyando la nueva ley del agua. O sea, todo esto lo tenemos en nuestra página. Y realmente les agradezco muchísimo por invitarme. Al contrario. Estamos en las redes y cuida tu río. Gracias por venir. Gracias, Elías. Y bueno, ya tiene ahí todos los datos en pantalla para que se sumen. Está muy interesante. Métanse a ver el proyecto completo y se les va a antojar colaborar. Apoyemos. Apoyemos, de verdad. Yo quiero apoyarlos también. Con esto están apoyando enormemente. Les agradezco muchísimo. Granito de arena. Muchísimas gracias, Elías. Como Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.